¿Qué tal amigos? Mucho gusto. Mi nombre es Gerson Rodríguez y quiero compartir con ustedes que soy uno de los afortunados en obtener un lugar para la maestría en auditoría por la Universidad de Veracruzana para el ciclo 2020-2022. Y bueno, este video es para compartir con ustedes mi experiencia en el proceso de admisión para la maestría en auditoría. Bueno, primero que nada quiero compartir con ustedes algunos datos importantes que deben de tener en cuenta si es que quieren aplicar para esta maestría en un futuro. Esta maestría cuenta con beca con la CIT, lo cual favorece mucho para los estudiantes que puedan mantenerse porque sabemos que estudiar una maestría de tiempo completo es algo complicado. Entonces, también esta maestría es de tiempo completo, como se los dije, por lo cual el maestro decide la hora del horario de clase de cada materia. Es decir, pueden ser en la mañana, en la tarde, a mediodía, el maestro decide y es de lunes a viernes. Este lugar solamente cuenta con 16 lugares por cada ciclo y de los 16 lugares que están disponibles, primero, antes de aceptar a los nacionales, acepta a los extranjeros que van a postularse. Por lo cual, para este ciclo que yo presenté, de los 16 lugares hubo dos lugares para extranjeros. Entonces, solamente fueron 14 lugares disponibles para los nacionales y fuimos 66 aspirantes, de los cuales yo obtuve el lugar número 11 dentro de los 14 con derecho a inscripción. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para la maestría? El primer paso es esperar la convocatoria. La convocatoria sale a partir de agosto a septiembre. Registrarse con tu CURP en el portal. Son datos generales de tu información general, récord histórico escolar, experiencia laboral y demás situaciones. Entonces, esto te vas a registrar con el CURP y vas a crear una contraseña, que esa debes guardarla muy bien. Una vez que termines todas las preguntas que te arroja el sistema, te va a dar un portal donde vas a subir la foto, algunos documentos que te piden y comprobantes. Entonces, una vez que terminas de hacer todo el registro de convocatoria, te va a arrojar este portal, como te digo, y ahí vas a tener que subir la foto. La foto tiene que ser una foto de preferencia de estudio para que no tengas problemas para que te la reboten, porque pide ciertas características que deben ser respetadas. Y con el celular no es posible tomar una foto como la requiere la maestría. Después de que subes la foto, esperas más o menos un día y puedes checar si ya fue aceptada o no fue aceptada. En caso de que fue aceptada, pues vas a continuar con el proceso de subir un comprobante de residencia. El comprobante de residencia puede ser tu INE escaneada o con foto elegible, tu acta de nacimiento, algún recibo de luz, de agua, quizá tu nombre. Igual lo vas a subir y vas a esperar a que sea aceptada. Después de subir esos dos documentos y que sean aceptados, te va a arrojar la línea de captura para el pago del derecho a examen. Este cuesta 1114 y lo pagas en el banco o con tu tarjeta de crédito débito. Una vez que lo pagas, te va a aparecer horas después o al otro día que ya fue pagado el examen correspondiente. Después de pagar el examen, te va a pedir que subas cierta documentación importante, dentro de los cuales destacan el acta de nacimiento certificada escaneada, el anverso y reverso del título profesional o, en su caso, el acta de examen de experiencia recepcional, el anverso y reverso de la constancia de estudios, un currículum vitae que respalde la información que estás dando y, por último, una carta de por qué deberías tú ser elegible para estudiar la maestría, en el cual establezca tus motivos, compromiso de terminar la maestría y cuál sería el impacto en tu vida. Estos documentos los vas a subir en un archivo zip, en el orden que te va a dar ahí mismo en la convocatoria, e igual vas a esperar a que sean aceptados. En mi caso, no fueron aceptados a la primera oportunidad, puesto que en la constancia de estudios no escaneé el documento, sino le tomé una foto al anverso y reverso, pero este no era elegible. Y también no me lo aceptaron porque en el currículum no adjunté documentación comprobatoria de lo que estaba diciendo. Entonces lo que hice fue escanear la constancia de estudios y buscar mis diplomas y constancias del currículum para anexarlo. Una vez hecho esto, guardé todos los documentos en una carpeta zip, los subí y ya fueron aceptados. Después de estos pasos, te va a dar tu ficha para el examen. El examen son dos exámenes. El primero es el Exaní 3, que es el examen que es como por el ingreso a la universidad. Es muy fácil, se conforma de habilidad matemática, razonamiento matemático, inglés, español. Es muy parecido a un examen de la universidad para la licenciatura, así que no, no hay mucho problema. Después de este, viene la entrevista personal. En esta entrevista, es con dos maestros y te preguntan cosas personales, tu situación económica, cómo vas a mantenerte por la maestría. Tienes que llevar un protocolo de intervención. Este protocolo básicamente sería el tema que vas a desarrollar durante la maestría, durante los cuatro semestres. Y pues este proyecto es una exposición formal, no mayor a cinco minutos, en el que establezcas la justificación de este, el objetivo, la pregunta de investigación, cuáles serían las vertientes del desarrollo del proyecto y por qué sería viable el proyecto de intervención durante la maestría. Asimismo, te preguntan cuál sería el impacto en tu vida si lograrás quedar en la maestría y por qué deberías quedar. Después de esta entrevista, viene el examen de conocimientos, en donde en el examen de conocimientos se reúnen todos los aspirantes que van a presentar un examen acerca de auditoría, de los ámbitos de auditoría, características, tipos de auditoría, clasificación, técnicas y procedimientos, preguntas acerca de contabilidad gubernamental, postulados básicos, NIF, NIAZ, ORFIS, la auditoría y sus demás vertientes. Después de esto, pues básicamente es esperar los resultados. En mi caso, los resultados salieron el día 4 de diciembre y ya, pues, se supone que salían a la 1, pero salieron como a las 3 o 4 de la tarde, así que, la espera fue larga. Y bueno, ya después de los resultados, me arroja una ficha de inscripción. En la ficha de inscripción, voy a regresar en enero para inscribirme, pero antes de inscribirme, va a haber, hay una junta general acerca de algunas dudas que tengas como la beca con la CID, las materias y demás cosas. Entonces, este básicamente es el proceso rápido. 1. Te registras en internet en la página. 2. Subes la foto. 3. Haces el pago. 4. Sube la documentación. 5. Descargas la ficha para el examen. El examen I3. 6. Haces el examen I3. 7. Vas a la entrevista personal con tu protocolo de investigación. 8. Vas al examen de conocimientos. 9. Esperas resultados. Y el 10. Te inscribes. Básicamente son esos 10 pasos los que hay que hacer para obtener un lugar en la maestría en la auditoría. Posteriormente voy a hacer otro video del examen del examen I3, del examen de conocimientos y mi experiencia en la entrevista personal para la maestría. Este básicamente fue un resumen de cómo fue el proceso. Muchas gracias. Gracias.